La inflamación es una respuesta del sistema inmune a un daño en el organismo, el cual puede ser causado por agentes de distinta naturaleza. Podemos recibir un golpe, podemos tener una fractura, un cuadro infeccioso debido a alguna bacteria, un virus, o en general alguna sustancia que sea muy irritativa y que produzca un daño. Pero cualquiera que sea el agente o la situación, finalmente lo que se ha producido es una reacción inflamatoria y esto hace que nuestro organismo se proteja. El sistema inmune pone en marcha una serie de procesos necesarios para detectar, aislar y eliminar esta gente que está produciendo daño. Posterior a esto se van a iniciar mecanismos, se van a desencadenar mecanismos tendientes a recuperar este tejido que ha sido dañado. Para ayudar al organismo a combatir la inflamación podemos dar algunas recomendaciones que pueden ser muy importantes. Primero, evitar movilizar el segmento que esté dañado, evitar movimientos bruscos, utilizar compresas calientes o frías para aliviar el dolor envolviendo siempre esto en una toalla y depende mucho del momento en que se presenta la inflamación de la evolución, si aplicar calor o frío. Mantenerse hidratado para ayudar a combatir la inflamación y por supuesto también el dolor. Utilizar analgésicos que ayuden a calmar y desinflamar. Recomendamos utilizar ibuprofeno en cápsulas blandas ya que su acción es más rápida y efectiva. Los tratamientos habituales con analgésicos o antiinflamatorios suelen ser muy seguros y efectivos contra el dolor y la inflamación. Hay que tener precauciones, sí, porque si usted lo va a tomar esto por largo plazo, estos pueden producir algunos efectos secundarios importantes. Uno de los más conocidos son los problemas en el área gastrointestinal. Así también, en el caso de que el dolor no mejore o persista por más tiempo, es importante que usted sea evaluado por un doctor. Si usted desea volver a revisar este segmento, lo puede hacer por supuesto en nuestro sitio web mundodec.com